Esta movida la viene haciendo hace un tiempo Freddy, yo estuve acá en septiembre el año pasado y estuvimos muy cerca de hacerlo ahí, pero ya me estaba yendo y él estaba haciendo otro evento al mismo tiempo, entonces no pudimos coordinar y cuando vio que estaba volviendo, me llamó inmediatamente yo estaba volviendo, yo estaba haciendo escala en un aeropuerto, estaba en Londres y me dice, Perio volvés, vamos a hacer algo para juntar plata por esto que yo, de una, ¿cuándo? puedo, listo y en pocas horas, ahí yo mientras estaba girando, volviendo armamos el lugar, todo, fue muy loco y a mí me daba una satisfacción, primero porque, o sea, Freddy yo lo conozco hace, no sé muchos años, en este momento de mi vida yo no puedo decir lo conozco hace 20 años, porque ya suena horrible hace mucho, hace mucho y es como un hermano para mí pues hemos tocado música, hemos grabado juntos mil cosas, viste y bueno cuando supe aquí a, viste todos, viste, como estábamos muy pendientes, viste y me dice, mira, estoy haciendo esto que se yo, dale, vamos vamos a hacerlo, entonces y acá la gente la verdad que está reaccionando súper bien el evento parece que va a ser un éxito y la verdad que eso me hace sentir barba y vas a tocar con un tipo que es también musicalmente impecable y además un tipazo es un genio, Diego Martínez, por favor, yo no sé cómo lo quiero y siempre hablamos, siempre estamos en contacto, siempre le pregunto qué está haciendo viste que es una caja de sorpresas Diego te rasca una chacarera como el mejor santiagueño, una samba como el mejor jujeño o salteño no sé cómo hace, pero te toca una tonada, una cueca mendocino-sanjuanina muy musical y después hace blues si, 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 si totalmente, si, 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 está listo para todo para todo, súper rico yo le digo, che, le quiero decir a Diego, ni hablar, no, pero decíle bueno, listo, ya está me digo que es perfecto me dice, no sabe con quién va a ir no importa, porque toda la gente que lo rodea a Diego es gente maravillosa y muy talentosa, entonces dije va a estar bueno esto va a ser mañana en el Quincho de Central en el Quincho de Central bien que se dio las instalaciones y está buenísimo si, si, toda la gente, el club, todos se engancharon y está bueno bien la verdad, va a estar bueno y ahí con qué nos vamos a encontrar, digamos cuál va a ser tu música, lo que tienes ganas de hacer bueno, lo que voy a estar presentando son las canciones que grabé del disco nuevo y voy a estar también tocando bueno, básicamente el reperture que suelo hacer que toco mucho soul, blues en versiones mías las versiones que hago las cambio todas, digamos son un poco ya parte de mí les pongo un poco del condimento, digamos mío y ya les siento un poquito mías también y va a estar bueno entonces voy a estar presentando las canciones del disco solista algunas canciones de otras bandas y bueno, los cobertes siempre y vamos a estar tocando junto con Diego, obviamente también va a estar el Mati Marro que ayer me lo crucé y me dice che vamos a tocar junto, mirá chido vas a estar, yo no lo puedo creer, genial le iba a parecer si porque Matías para quienes no conocen también es un percusionista excepcional mucho tiempo estuvo en Buenos Aires en agrupaciones grosas yo siempre digo que el percusionista corregime vos porque tenes mil, mil, mil muchísimas más experiencias que yo pero el percusionista como Matías también es la base de cómo suena el grupo totalmente, el cimiento la percusión y el bajo que son generalmente los que menos menos se lucen si, los que todos miran al cantante y ellos están ahí como que sin ellos no existe nada si hay pocos bajistas si es como que más ahora es como que ¿y por qué? parece como que no es seductor para los músicos y eh todos quieren tocar la guitarra si, vos sabes Manu como es Manuel como toca la guitarra? toca muy bien toca muy bien si vos lo decís muy bien después va a chapear una semana con que me dijo Perio porque él tiene una adoración por vos entonces yo que vos arrancaría diciendo toca bien no, toca muy bien estuvo medio vago pasé muchos años de vagancia y ahora se lo está poniendo se lo está tomando de otra manera que eso me gusta muy bien